Siguiendo con el tema, la Policía Nacional y la Fiscalía del Distrito Nacional interrogaron este jueves a tres supuestos miembros de la banda de asaltantes que dirigía al asesinado John Percival Matos con relación a varios robos registrados en esta capital y la provincia de Santo Domingo. Se espera que en las próximas horas se les conozca medida de coerción. Tenemos una cobertura con los detalles ampliados sobre este caso con nuestros compañeros José Luis García, quien está en estos momentos en el Palacio de la Policía Nacional y con nuestro compañero Pablo Luis Santana, desde la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional. Adelante, José Luis, buenas tardes. Adelante. Así es, buenas tardes. Como adelantas, varias horas fueron interrogados el mayor del ejército de la República Dominicana, Elvin Rogers Rodríguez y Reni David Corporan, alias El Mecánico, acusados de participar y ser miembros de la banda de John Percival Matos y Brian Peter Félix Paulino, acusados de robar varias sucursales bancarias en plazas comerciales del Gran Santo Domingo. La joven Mariel Rogers aseguró que con el caso de su padre se quiere excluir a otros oficiales militares superiores. Él es un atleta, señores. Esto ha sido para nosotros, no sé ni cómo describírselo, pero hay un Dios en ese cielo. Mientras, la señora Guillermina Dames, madre de Reni David Corporan, el mecánico que preparó las motocicletas, negó que su hijo esté involucrado en la banda. Hoy yo lo que quiero que se demienta es este caso que me lo han involucrado en algo que yo creo que él no está metido, porque solamente arregló un motor y le cobró cinco mil pesos al que le arregló el motor. Más temprano, el vocero policial Nelson Rosario aclaró que entre los apresados de la banda que asaltó varias sucursales no figura ningún oficial policial. Nosotros hicimos ayer la rueda de prensa y dijimos, claro, hay un mayor del ejército de República Dominicana. Hasta ahora no se ha hablado de policía. Los imputados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ser procesados e investigados por la fiscal Jenny Berenice Reynoso. Desde el lugar vamos a pasar con nuestro compañero Pablo Luis Santana. Adelante, Pablo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras ser interrogados en la Dirección Central de Investigaciones criminales de la policía fueron traídos a esta Fiscalía del Distrito Nacional. Tres de los hombres apresados por alegadamente pertenecer a la banda del ex primer teniente del ejército de República Dominicana, John Percival Matos. Cerca del mediodía de este jueves, llegaron al Palacio de Justicia de esta capital el mayor del ejército de República Dominicana, Elvin Rogers Rodríguez, el mecánico del ex general Rafael Percival Peña, Reiby Corporan y Javier Perelló, supuesto contacto entre el asesinado John Percival Matos y el oficial superior, quien supuestamente administraba las armas a la alegada banda de asaltantes. Ninguno de los apresados quisieron hablar con los medios de comunicación a su llegada a esta fiscalía. Tanto el mayor Elvin Rogers Rodríguez como el mecánico Reiby Corporan y el alegado contacto Javier Perelló fueron interrogados por el fiscal adjunto Kelvin Colón del Departamento de Homicidios de la Fiscalía del Distrito Nacional. Más temprano, el presunto brazo derecho del ultimado John Percival Matos, Brian Peter Félix Paulino, fue trasladado al Palacio de la Policía, pero fue remitido unas horas más tardes a esta fiscalía. Se espera que en las próximas horas les sea dictada medida de coerción a los cuatro apresados implicados en varios asaltos en esta capital. La fiscalía tiene como plazo hasta las 11 de la noche de este jueves para solicitar medida de coerción contra estos cuatro apresados ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esto es la información. Ahora paso nuevamente con usted a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pablo Luis Santana y también a nuestro compañero José Luis García por sus reportes.